Queridos amigos, lo prometido es deuda. Quedamos en el video informativo dominguero que íbamos a hablar de Netflix en esta semana y hoy toca hacerlo. Hablemos de los estrenos que quedan para julio y de los nuevos animes que llegarán próximamente a la plataforma. Hablemos de los estrenos que quedan para julio. Hablemos de One Piece, The Fish Island, The Rising of the Shield Hero, la película del imaginario y nuevos episodios de Boruto, Naruto, Next Generation. Ahora bien, el día de ayer se sumaron nuevas películas de la franquicia de Naruto. Esto siendo, Boruto The Movie, Naruto The Movie The Last y Naruto The Movie El Camino Ninja. Estas películas llegaron con sus respectivos doblajes al español latino, que se habían estrenado por Claro Video y que llegaron a otras plataformas en el transcurso de estos años. Ahora bien, el estreno que creo más importante de este mes se llama Kinikuman Perfect Origin Arc, que se estrenó el día de ayer en un formato de simulcast. Por el momento, el anime se encuentra disponible en su idioma original con subtítulos, pero es casi un hecho que más adelante tendrá un doblaje al ser un título exclusivo de la plataforma. Y queridos amigos, en cuanto a anime se refiere, se cierra el mes de julio con la parte 2 del anime de Tipu Bon, que continuará las aventuras de la primera temporada, obvio, con su respectivo doblaje a nuestro idioma. Como bien lo dije, queridos amigos, pocas novedades para este mes de julio, es por eso que no le saqué un video exclusivo de las novedades del mes para Netflix en esta ocasión. Ahora bien, en el transcurso del fin de semana pasado tuvimos novedades de los próximos estrenos en la plataforma. Esto cortesía del portal Netflix de Brasil, un sitio especializado que le atina prácticamente a todos los estrenos dentro del servicio. Y como recordarán, Netflix Brasil va de la manito con Netflix Latinoamérica. Dicho portal nos adelanta los nuevos estrenos que llegarán en un futuro próximo a la plataforma. Comenzando con One Piece, según lo que se maneja, las sagas de Dries Rosa y Silver Marine de One Piece llegarán próximamente al catálogo de Netflix. Esto con un doblaje al español latino que seguirá el trabajo de lo que Netflix viene liberando a lo largo de todo el reestreno con doblaje de One Piece para Latinoamérica. Mientras que otro estreno plenamente confirmado gira en torno a Boruto, Naruto Next Generation. Y es que según el portal Netflix, los episodios del 233 al 260 del anime estarán llegando también próximamente al catálogo de Netflix con doblaje incluido. Y en cuanto a anime se refiere y que aún no tenemos confirmación de si tendrá doblaje o no, tenemos que hablar de tres que llegarán próximamente al servicio. Estos son The Dangerous in My Heart, anime que forma parte de la conocida alianza entre la plataforma de la gran N roja que no es Nintendo y Sentai Fieldworks. Por ende, es prácticamente un hecho que por el momento el anime estaría llegando solamente en su idioma original con subtítulos. Este siendo prácticamente el mismo caso de Oshinoko, pero la temporada 2. Recordando que la temporada 1 del anime también está en planes de que llegue próximamente. Aquí lo sorprendente es que este sería entonces un estreno simultáneo para la plataforma. Recordando que el paso de la temporada 1 de Oshinoko fue algo catastrófico por estos lares debido a que High Dive se encargó de su distribución. Y ya saben qué pasa cuando High Dive tiene un título para América, entre muchas comillas, ya que solamente se quedan los Estados Unidos, ¿no? En fin, esperando la primera temporada ya está prácticamente confirmada que la segunda temporada de Oshinoko también llegará a la plataforma. Desconocemos y no un formato de simulcast, ¿por qué no? Una vez que culmine su emisión, pueda sumarse al servicio. La pregunta es, ¿Oshinoko tendrá doblaje teniendo en cuenta esto? ¿O mantendrá la línea que viene teniendo los animes procedentes de este Sentai Fieldworks? Solo el tiempo nos lo dirá. Y la última novedad para el catálogo próximamente se llama Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Ya que según el portal Netflix, esta última temporada estará arribando próximamente al servicio. Recordando que actualmente Crunchyroll lleva el doblaje de esta temporada y de toda la franquicia. En este caso, creo yo que se esperarán primero a que Crunchyroll estrene todos los episodios doblados para luego sumarlo a plataformas fuera del servicio naranja, en este caso, Netflix. Vale acotar nuevamente que esta información no es oficial. Prácticamente es extraoficial ya que queda bien sabido que el portal Netflix de Brasil tiene contactos importantes en la plataforma y por ende adelanta estas primicias, por así decirlo, que llegarán al catálogo sin una fecha estimada. Puede tardar un par de semanas, un par de meses inclusive, pero al final en su amplia mayoría se termina cumpliendo tarde o temprano. Yo creo que en este último caso sí tardará un par de meses ya que actualmente como dije, Crunchyroll viene emitiendo los episodios con doblaje. Y bueno queridos amigos, hasta aquí las novedades del servicio de la gran N roja que no es Nintendo. Esta semana tendremos un nuevo contenido semanal y de aparte, les invito cordialmente a seguirnos en TikTok, Instagram, donde también subimos contenido alternativo y en el caso de Instagram, cositas más personales. Bueno, por ahí nos vemos y obvio, como cada fin de semana si todo marcha bien, el domingo estaremos con más noticias. Vamos cerrando con las noticias del día de hoy, pero como todos los videos informativos de este canal, no nos despedimos sin antes agradecer a todos los miembros que nos apoyan directamente. En el nivel super nos apoya el amigo Sobrin, mientras que en el nivel mega está el amigo Javik Siu, David Gómez Giral, Soy Caché, Manuel Mani Velarde y Mike Arias. Si también te gustaría apoyarnos directamente en la descripción de este video encontrarán un enlace donde pueden acceder a las ventajas de las membresías. Así también contamos con un canal de directos en la plataforma morada donde también puedes suscribirte. Muchas gracias por llegar hasta acá en este video, espero que haya sido de su agrado y por favor déjenle un like que eso me ayudaría muchísimo. Señores, hasta aquí el reporte del cuervo el día de hoy. Gracias por ver el video.